Hola amiguitos, esto es... Chiqui, Duki, Gabriel Y el día de hoy, se acabaron mis vacaciones Bla, 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 esas son puras tonterías ¿Cómo que se acabaron tus vacaciones? Las mías aún continúan No, 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 Chot Ahora nos regresamos Sí, nos regresamos porque no siempre podemos estar en la playa Chiquitines, por cierto, muchos me han estado escribiendo que como Chot llegó hasta la playa ¿Cómo que como? Pues como toda la gente Eso no es cierto, yo les tengo la historia real Vamos al comienzo Hola amiguitos, esto es... Chiqui, Duki, Gabriel Bla, 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 esas son puras tonterías Chon, chon ¡Vámonos de viaje! ¡A playita! ¡Qué rico, eh! ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues nos vamos a playa, mira, ya llegamos al aeropuerto ¡Yay! ¡No! ¡Yo me voy de vacaciones! ¿Qué? ¿Y yo? ¿Entonces qué hago aquí? Pues no sé, tú viniste ¿Te parece si me echas en tu mochila y me llevas contigo? Pero van a revisar la mochila y si te encuentran, rápido, rápido te sacan a volar ¡Y sí! ¿Y si me hago pasar por tu peluche con sentido? ¡Ay, sí! Me abrazas y me llevas así como a Teddy, ¿vale? Pues hay que intentarlo, ¡ay, chon, chon, loco, chon! ¿Qué va a ocurrir ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! Después de 45 largos minutos, por fin estoy a tres personas de pasar. ¿Puedo llevarme mi peluche? Sí. ¡Yeah! ¡Nos vamos a la playa! ¡Para, para, para! Nada de eso que estamos viendo es real. ¡Yo tengo la historia real! No, 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 no. Todo eso es real, chiquitines. Así que no le crean a John. Su atención, por favor, si en el área de Ciudadan, pasajeros del número 2312, donde sin abarcan con salida a 5.45 de la mañana, y en este próximo sábado comentar, por favor, le pasaremos a los números 14 y 15 para su pronta documentación. Un títere y una camarita. ¿Una camarita? Sí. ¿Esto? Pasamos, chaval. Rikiduki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos, los voy a entretener. Rikiduki, oh, qué divertido es. Jugar con lindos juegos que yo inventé. Ya, ya, lo logramos. Uy, por un momento pensé que no lo lograríamos, Dariel. Me temblaron las patitas. Pero si lo logramos. Bim, bom, 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 que era que eres tú. Un gran amigo por conocer. Bim, bom, 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 mi amigo eres tú. Yo a ti te quiero y te querré. Rikiduki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos, los voy a entretener. Rikiduki, oh, qué divertido es. Jugando en lindos juegos que yo inventé. Pesqué una maleta roja. ¡Wow, Dariel, ya puedo sentir la brisa del mar! Bla, 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 bla. Esas son puras tonterías. Vámonos al mar, olitas ricas. Espera, espera, chon. No, con más ansia. Tenemos que tomar un transporte. ¿Qué? ¿Otro transporte? Si ya tomamos taxi, avión y quieres otro transporte más. No es que quieras, chon. Necesitamos tomar otro transporte para llegar a la playa. ¡Puá! Pues vámonos, chaval. Te reto a una competencia de canciones, ¿vale? Vale, chon. Yo digo una canción y tú dices una canción. Por ejemplo, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Yo voy con... Escucha tu papá. La canción son la... ¡Ra, ra, 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 ra! ¿Cómo cuánto tiempo nos falta para llegar a Playa del Carmen, señor Vicente? Veinte minutos. Ya quiero llegar, Dariel. Yo igual. Veinte minutos después. ¡Sí, chon! ¡Por fin! ¡Hemos llegado a la playa! Después de tanta travesía. ¡Ay, mamita chula! Ya me quiero meter. ¡Vamos, vamos, Dariel! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Quitándome la camisa. ¡Buá, chaval! Pues entonces yo me quito mis pantuflas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dariel, espérame! ¡Ja, ja! ¡Ahí voy, ahí voy contigo! ¡Vamos! Pues bien, chiquitinas, si les gustó darle like... ¡Like! Y suscribirse al canal de Dikiduki, Dariel. ¡Adiós, adiós, adiós! Ahora sí, les presentaré la verdadera historia. Miren, todo comenzó. Aquella... ¡Macho! ¡Qué tontería, eh!